Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Idea básica. Ustedes de pequeño jugaban con los galeones estos de, en mis tiempos eran de los clics de Playmobil, ahora no sé ni cómo se llaman. Vamos a pintar un galeón, porque nos viene bien a nivel didáctico para todo el tema de la esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a poner aquí el galeón de los clics, vamos a ponerle hasta un mástil, pero eso sí, vamos a ponerle con la vela recogida, porque ¿qué es lo que nos interesa? Dibujar los tres estamentos, que son el currito, el currito base, el que está todo el día con el remo en la mano, vogando y vogando, vamos a pintar solo dos curritos porque no crean ustedes que voy a pintar aquí toda la galera, porque si no nos pegamos un tiro. Bueno, aquí tenemos el otro currito, y claro, siempre que hay un currito hay un jefe, no, hay varios. Primer jefe, el que está en el sollado de marinería y el que está aquí, sin dar un palo al agua, eso sí. El tío está dando unas voces, ¿qué pa' qué? ¿Con qué? Con un altavoz. ¿Y qué voces? ¿Inventa algo este? No, le vienen las voces, o en este caso a las órdenes le vienen de arriba, del jefe recontrajefe, que este tiene hasta gorro de almirante, y este tiene hasta un teléfono, que conecta con los cascos del de abajo. Sí, es un poco ucrónico porque no había cascos en aquellos tiempos, pero la idea es, el del puente de mando dice, que remen. Vale, el segundo de a bordo recibe la orden y empieza a berrear. Remaz. Y claro, estos probes a sudar la gota gorda. Y ustedes dirán, este doctorín rayó completamente, ¿qué hace dibujando un barco de los clics de FAMOVIL? Hombre, a mente que me apetecía es que es el símil. Bastante bueno, ¿para qué? Para la organización neurológica que nos interesa para la ELA, que es el sistema nervioso central, el cerebro, con el área motora. En este caso, vamos a dividir la médula en tres secciones y todos los nervios raquídeos, que es los nervios que llevan la información a donde realmente es interesante para que se contraiga, que es al musculito. Porque esta parte de arriba, la parte vulvar, la lleva a la cara. Unas buenas orejillas y pelillo, ¿no?, como el doctorín. Y la idea es, el general, la neurona que está aquí, que es la primera neurona, que o llega hasta aquí, hasta el vulvo, o llega a algún nivel de la médula. Pero ahí se queda, claro, el general sin indios no hace nada, el cerebro sin efectores tampoco. ¿Cuáles son esos efectores? La segunda neurona. Es decir, esa neurona que está en la médula, y en este caso, por estar en el vulvo, va a la musculatura de la mímica facial, y de tragar, muy importante eso, de tragar porque si quedamos sin tragar, tenemos problemas, y luego el resto de las neuronas que están en la médula y que inervan los músculos. De tal manera que, para que vean ustedes el símil y lo importante del conducto reglamentario, como nos enseñaban en la mili, la idea es, cerebro, el almirante, el berrón, esti, la cabeza de las neuronas de la segunda neurona, y luego los remeros, ¿quiénes son siempre? Los músculos. Los curritos. Con esta idea, ¿qué quiero meterles en la cabeza? Que la esclerosis lateral amiotrófica, mucha gente dice, ataca solo a este. No, señores, no. Ataca a este y a este. A estos no. Por lo menos primariamente. ¿Por qué? Porque se carga esta neurona, la primera motoneurona, por lo tanto no hay información, y también se carga la segunda motoneurona. Por lo tanto, tampoco hay tránsito de la información, y el corolario es que si nosotros no informamos a los músculos que tienen que contraerse, ¿qué van a hacer esos músculos? Quedarse flojillos, quedarse atrofiados, de ahí lo de amiotrófica. Como todo este canal va por el lateral de la médula, que vamos a dibujar aquí, el corte sería así, todas esas órdenes transitan por aquí, de ahí viene lo de lateral. Y ustedes dirán, ya, sí, pero se llama esclerosis lateral amiotrófica. No vamos a consumirlo todo. Lo de esclerosis, se lo cuento luego. Sí. ¿Qué parte del dibujo creen ustedes que va a morir? El galeón. Lo siento mucho. Lo siento mucho, esos recuerdos infantiles de mi galeón, pero ese me lo voy a cargar. ¿Por qué? Porque necesito ser más microscópico y les voy a dibujar el caldo neuronal que rodea las neuronas, que acuérdense, son las protagonistas que se lesionan en el tema de la ELA. La neurona no es ni más ni menos que un sistema de transmisión, que lo hemos pintado 25 veces. ¿Qué tiene? Tiene el cuerpo y tiene este palito, que es el axón. Que es donde transmite la información, le llega por aquí de otro axón y él, a su vez, en la cabeza de otra neurona, la vuelca. ¿Y qué transmite? ¿La enciclopedia británica? No, no, no. Impulsos eléctricos. No va más. Pero claro, es que como tenemos cientos de millones de neuronas, esos circuitos neuronales son los que nos viene bien tenerlos bien agilizados. Problema. Imagínense que estas dos son neuronas motoras. Perfecto. Como todas las neuronas motoras y sensitivas, incluso las del sistema nervioso simpático, tienen auxiliares, que son células de la glía, que algunas son en forma de asterisco, algunas son en forma de cuadrado, otras son redondas, me da igual. Las células de la glía, que tienen un papel importante en esta esclerosis lateral alimiotrófica, porque no sabemos por qué. Repito lo mayor, no lo sabemos. Pero claro, la neurona empieza a pocharse. Empiezan a salirle cosinas aquí que no deberían salirle. Depósitos de pigmento. Si recuerdan, es parecido a esa proteína que se acumula en el Alzheimer, que es el signo de degeneración neuronal. Esta no es la misma proteína, pero también es otra proteína que hace unos grumos asquerosotes y empieza a repercutir en el funcionamiento de qué, de ese cable. Por lo tanto, el axón empieza a no funcionar. La transmisión de información se corta. Por eso, lo de acabar con la parálisis. Pero el cuerpo ya sabe que siempre se defiende. ¿Y con qué se defiende? Estas células de la glía, ¿qué intentan? Intentan producir sustancias, sustancias proinflamatorias, vamos a poner como si fueran así en genérico, citoquinas, que estimulen un poco a que ese axón, a que esa neurona vuelva a funcionar. Claro, pero es que en todo ese caldo inflamatorio hay una sustancia que vamos a ponerla aquí, que es el glutamato. Glutamato, no confundir con el grupo de música de los años 80. La idea es, ¿por qué eso es importante? Porque estamos hablando de tratamiento, aunque esto es la histopatología de la ELA, esto es para el tratamiento porque el único fármaco que tenemos es un fármaco que actúa antiglutamato que se llama Riluzol y que se lo pongo porque es importante, porque es el único fármaco que tiene indicación en la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y qué indicación tiene? ¿Para curarla? No, no podemos curarla. Lo único que hace es retrasar el tiempo en que los síntomas avanzan inexorablemente hacia qué? Hacia la parálisis respiratoria y finalmente hacia el fallecimiento. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvides suscribirse al canal y activar los avisos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!